¿Qué onda señoras y señores? ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes haciendo el videito un día antes, dándote esas energías un día antes, mis queridos amigos, porque hoy a la hora que vos estés viendo este video tempranito, papá, en ayunas, posiblemente, o con tu tacita de café, yo no sé si ustedes, porque yo sé que hay un par por aquí que ven estos videos, que de todo le echan la culpa a mi emperador, tiene la culpa de todo, por todo, y qué puta mano, yo cagué sangre y mi emperador tiene la culpa, dijera alguien por ahí, pero entre esas y muchas cosas más traemos también, entre las noticias que se han dado, por ahí a los zarandajos, aquí venimos nosotros también a hablar sobre eso, han estado poniendo unos videos ahí, de que han despedido a unas muchachas que están embarazadas, y que no sé qué, y que no sé cuánto, que del Fosalud, porque de ahí las han despedido, etcétera, etcétera, te traemos eso, te traemos también, pues lo que te digo, que aquí por todo y por nada le echan las culpas a mi Lord, coma mierda, como dicen, si sale emprayado, mi Lord tiene la culpa, pero bueno, bienvenidos pajaritos, y aquí vamos con todo. Y aquí vamos con todo. Asustado, loco, asustado, es caro enfermarse, coma mierda, endoscopía, colonoscopía, y biopsia patológica, mil dólares con 25, mil dólares con 75, 50 de telas, si no hay araña. Y no es paja la que les doy, miren, si uno saca aquí en las redes sociales para comprar la medicina, esta medicina cerota es toda la que tomo, haga o no haga ejercicio, y yo siempre salgo a bicicletear o a caminar, mira, es un vergo de medicina, y todavía me hicieron falta dos porque me dijeron que no había. Y ya voy a estar gastando yo mil y la verga, o sea, no tengo pues, y en el sistema público todos sabemos de que es mentira, aquí no nos demos paja. Pero bueno, así que a lo que Dios diga, papá, porque es paja, yo estos exámenes de endoscopía no me los hago, y colonoscopía, y biopsia. Ahí van a ir al baúl de los recuerdos. Pajarito, mira, me he detenido para contarte el chambre, vea, que sale caro enfermarse, loco, sale caro. Y si querés tener un tratamiento de voladas, porque si querés hartarte pastillas de harina, pastillas de maicena, no es paja. O sea, de esa mierda, de ese también nos ven, eso ya sabes que de eso dan en los hospitales. No nos demos paja, cerote. Aquí, aquí no, 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 bueno, dice una muchacha por ahí, oigan bien esta mierda. Ustedes se han dado cuenta que en estas vacaciones de Semana Santa, puta, pues lo voy a decir de la manera que no me lo vaya a votar YouTube. Ustedes se dieron cuenta de una muchacha que tuvo y le cortó todo al a lo que tuvo. Ojalá me entiendan lo que les estoy diciendo. Se dieron cuenta el que iba huyéndole a la policía y chocó y le hallaron que llevaba algo a alguien ahí atrás. Se dieron cuenta de todo eso y han habido también menores de edad. Bueno, hubo un soldado que se pegó por su pareja. De ahí niños menores de edad que se han puesto también el lazo. Coma mierda, o sea, una de cosas. Y de todo eso, dice esta muchacha que les voy a leer acá, tiene la culpa mi emperador. O sea, miren, señores. Yo no es que lo esté defendiendo, pero tampoco come. No, 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 coma mierda. Es como que yo le esté echando las culpas de ese vergo de medicamento cerote que me estoy hartando. Si el cerote bolo y drogo era yo, él no me obligó. Lejas son las consecuencias de las que uno habla a tu madre, ¿me entiendes? Le voy a echar las culpas yo al hombre porque no tengo para gastar mil setenta y cinco dólares en esos exámenes. No, cerote, son consecuencias por mis pendejadas. Le voy a echar las culpas al hombre que he gastado cerca de quinientas vergas en estos medicamentos. No, son consecuencias de mis pendejadas. Y es lo que yo les digo. Gracias a Dios tengo para sacar para mis medicamentos, cerote. Sí, no, y ya tenía ratos de que no, porque tuve un problema. Tuve un problema, entonces no los había comprado. Pero yo no le voy a echar las culpas a mi emperador por eso, cerote. No, es que aquí, mire, gente, aquí debemos ser responsables de nuestros actos y de nuestras pendejadas. Dice, escuchen. El Salvador, el país menos violento. Va y síganos de más usted. En plena Semana Santa, dice. Suicí. Aparecimiento de cadáver. Un accidente de tránsito. Y dentro del vehículo, resto de... Ya sabrán ustedes, le estoy abreviando esas cosas porque si el algoritmo detecta la palabra, pues la cagamos. Feminidad y dice el desmembramiento de un recién, acciones delictivas de gran complejidad que han resuelto en minutos. O sea, está diciendo que mi emperador, la policía y la fuerza armada ya sabían de este tipo de situaciones porque los han resuelto en minutos. Les voy a contar una breve historia que cuando me dijo alguien, mira Gil, me dijo. Fíjense que ahí por donde yo vivo hubo un tiempo que pasaron unos... Yo pasaba ahí, pues, tomando en una esquina. Y me dijo alguien, mira, un detective. Mira Gil me dijo, este... No pases con ellos, me dijo. Te van a llevar jalado. Me dijo, pero eso fue loco ya por el 2000... Puta, 2014, 2015, vea. Me dice, mira, la policía tiene un buen sistema de investigación. Me dijo, le estoy hablando de aquellos tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a avanzar aquí porque estos hipotes no voy a hacer que se pongan a hacer cosas... Cosas indecorosas. Y yo no quiero ser responsable. Entonces, me dijo él, la policía tiene un buen sistema de investigación, me dijo. Significa de que lo que pasa es que la policía siempre los gobiernos han tenido injerencia, lógicamente. Pues, si el gobierno de turno, él es el que ha puesto comisionados o es el que pone comisionados. Sea tanto en el gobierno, inclusive hasta en las alcaldías. Entonces, le ponen un inspector que esté de acuerdo a las órdenes del alcalde que ha sido electo en el momento. Si no me creen, averigüen. Yo sé por qué se los di. Va. Vergón. Bueno. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? Con respecto a lo que dice esta muchacha. De que qué casualidad que se han dado ese tipo. Pues, la muchacha esa que les digo de 24 años que salió ahí en las redes hace poco que cortó todo, pues, a un infán, a un niño. De ahí del otro que le hallaron el muro. El que llevaba envuelto, pues vaya. Etcétera, etcétera. Han habido ciertos niños y el soldado que también, vea. Pero lo que pasa que, vaya, por ejemplo, el del chamaco ese, sí, fue suerte, loco. O ya lo llevaban del culo, pues, allá llevaban taloneado al chamaco. Y como no hay o qué hacer por ir huyendo, pegó un vergazo. Y fue suerte que le vieron que llevaba envuelto a alguien. Sí. De ahí, el de la, el de la chamaco, o sea, yo no. Mira, ese, ve, lo guacharon. De un solo vergazo, se tiró con las cosas que se ven en estos videos, vea. Entonces, y así, no, 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 gente. La policía, nuestra policía, pues, de una manera u otra, dándole los recursos y dejándoles espacio de maniobra, como dicen por ahí, pues, ellos se rebuscan y hacen un buen trabajo. Ojo, de eso, yo estoy 100% seguro. Cómo no. Pero que no me venga a decir, esta muchacha ya está con doble intención, diciendo prácticamente, o dando a entender que mi emperador tiene la culpa de todo lo que pase aquí, o que si se resuelven los casos, mi emperador es el que tiene la culpa, o la policía tiene la culpa de que se resuelvan. O sea, de que aquí no se tienen que resolver los casos, y que conste, no voy a decir nombre, pero ese tuit lo saqué, que me apareció, de una persona afín al FM Terengo. Simón, de una persona, entonces, yo les hice un video, que es el que ustedes vieron ayer en la tarde, de lo que decía la exdiputada, que está enojada, de ahí decía la otra, que el régimen de excepción se ha cagado, y que pobrecito que ha metido preso, que le ha quitado los derechos fundamentales a los mareros, porque yo me siento lo mismo. Yo aquí ando en la calle, no ando haciendo nada malo, pues. Entonces, y luego dice esta muchacha que la policía tiene la culpa, porque se resuelven toda esa bola, ese montón de casos. Entonces, significa de que ahí nos damos cuenta, no sé si ustedes van a lograr entender eso, han logrado entender lo que les he dicho, nos damos cuenta de que a estos terengos no les gustaba que la policía resolviera los casos, a ellos les daba lo mismo. Resolviera o no resolviera casos la policía, para ellos es mejor que la policía no resolviera los casos. Así, dice El Salvador, el país menos violento en plena Semana Santa. Acciones delictivas de gran complejidad, dice, resueltas en minutos. Lo que pasa, yo le contestaría a esta terenga, que desgraciadamente para ellos, nosotros tenemos una buena policía, y eso ni ellos lo pueden negar, porque ellos le cohibían, le coartaban a la policía que tuviera maniobra, maniobrabilidad, que pudiera ejercer su función para lo que ellos están hechos, que es para investigar. Refiriéndome, pues, al área de detectives, de investigadores, desgraciadamente para ustedes, señores. Pero bueno, entre otras cosas, también contarles, mis queridos pajaritos, que haya estado saliendo, salió un video de que habían, ¿cómo se llama?, que habían despedido, ojo, despedido a unas muchachas embarazadas, y ya huevo, ante la ley de trabajo, tengo entendido que eso no se puede hacer. ¿Estamos claros en eso? Vea, va, vergón, no se puede hacer. ¿Vergón? Puta dije yo, vea, pero hay que ver qué ondas. Espérame, hay que ver qué ondas. Casualmente, en una entrevista tuvieron al director de Fosalud, y el señor director de Fosalud, déjame ver, por aquí lo tengo, creo que aquí lo tengo. Joder, puta, la cagamos. Espérame, me voy a tener que parquear. Para, pero bueno. Puta, que mierda, mano. Bueno, mire este primer video, porque no, no, no tengo que parquearme. Para que, para que guaché es lo que dice el director de Fosalud. Guachay. Tiene, el hecho de que si, como nosotros contratamos bastantes personas, por el hecho de tener vacaciones y todo esto, y trabajamos en horario de Fosalud, esto significa que si unas personas, como tratamos más de 100, 200 personas, para que nos cubran en vacación, si no salen bien, ya llamo hombres, mayores, mujeres, etc., nosotros identificamos, decimos, hey, estos no tienen la temática que quizás Fosalud necesita, o no se entrega a la población. Entonces, vale, le dimos el primer interinato, perfecto. Pero si vemos que es una persona bastante productiva, buena, se le sigue dando interinatos, ¿verdad? A la hora de tener plazas también, nosotros los podemos amarrar con una plaza. Entonces, el hecho es de que si una persona embarazada, siendo interina, se quedaba embarazada, una persona no le puede dar un interinato sobre un interinato a una persona, porque es el gasto, vale, está hablando de eso. Entonces, lo que pasaba es, se le terminaba el contrato en abril, en diciembre, y decían, va, no se le puede dar una persona más sobre su cargo porque es interino. Y esto sobrepasaba al hecho de decirle, va, mire, va a terminar su embarazada cuando ya esté, que haya pasado maternidad, venga y le volvemos a un interinato. Es lo que siempre ha pasado. Entonces, es un proceso que está ahí, ¿no? De manera corriendo y esperando qué resolución va a tener. Correcto. O sea, ustedes en este caso van a esperar el resultado de ello. Sí, 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 eso es lo que nosotros ya hicimos, lo que tenemos que hacer con nuestras pruebas y todo, se pasó a Comisión de Servicios Civil y ellos determinarán qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Ok. Le agradezco muchísimo porque realmente es una conferencia de prensa que el día de ayer se diera precisamente por parte del Sindicato de Trabajadores, en las cuales hacían énfasis en ese tema que a la fecha pues no habían sido reincorporadas, ¿no? El origen del problema es por el doctor Monge que en su momento él no trabajaba por usar el fuero sindical y entonces eso es lo que decía Adán no al favor de hacer sus turnos porque es el secretario. Y ojo, hay dos sindicatos en Fosayud, el mayoritario que creo que es el 95% y el de él que es el minoritario. Entonces, con el sindicato mayoritario es con el que tengo la mayor relación, en el cual nosotros nos reunimos con los del contrato colectivo, nosotros nos reunimos cuando se hizo el incremento salarial que en 18 años nunca se les había dado. Entonces, tenemos una comunión bastante fuerte con ellos. Con el minoritario era eso, que yo siempre miraba que él ocupaba los demás. Pero este con los sindicatos, ¿y en el caso de este personal médico, las enfermeras embarazadas? Con las mujeres embarazadas ha pasado un fenómeno de que nosotros tenemos diferentes tipos de contratos. El contrato de ley de salario, el contrato del gobierno Góez y estas cuestiones de... Ah, señor, el nombre. Ok. Pero hay tres figuras, ¿no? Tres figuras, correcto. Lo que yo he entendido de lo que dice el director de Fosalud, hay cosas de que todavía no me quedan claras, pero lo que logré entender de todo eso es que las personas solo llegan a cubrir interinatos y no hay obligación, porque el contrato así lo dice, interinato de tres meses, interinato de cuatro meses. O sea, y es lo que llegan a ser, se embarazaron en ese momento, bueno, ni modo, va. Pero yo, pues, si es un interinato, viejo, no es que tengas contrato con el Fosalud. Y eso es así en un... donde sea. Tengo entendido si sale, si alguien del Ministerio de Trabajo está ahí y que entienda mejor, o alguien que entienda mejor las leyes, que me lo diga, porque yo soy abierto a cualquier comentario. Pero yo eso entiendo. Las muchachas embarazadas era interinato el que estaban cubriendo. Nada más no tienen un contrato con la institución. Y ahí la dejo, porque es lo que yo entiendo. De lo que también, y es algo muy principal, y yo lo he venido diciendo en un par de videos, que qué vergón, puta, qué bello, veamos, qué lindo. No, me voy recto. Qué maravilloso que los del Tribunal Supremo Electoral se fueron de vacaciones, les peló 40 hectáreas de verga con sus sueldos, ellos tranquilos, quemándose en la playa o descansando con su familia, teniendo para comprar tortas de pescado, miel de jocote, miel de mango posiblemente, pero la pobre gente que fue a cubrir en mesas que estuvieron para cuando la de diputados en el gran cagadal que cometió el Tribunal Supremo Electoral, esa gente amaneció todavía el siguiente día cubriendo el cagadal que ellos cometieron, la pendejada, el mierdero que cometió el Tribunal. Puta, qué mierda, hay gente que ni aparece en los listados. Qué barbaridad. Pero ponele que eso fueron las de diputados. Estas que hubieron de alcaldes, peor. Aquí te estoy poniendo unas fotos de personas haciendo fila. Puta, qué lástima, qué barbaridad, haciendo fila en las afueras del Tribunal, esperando que le den una contestación, que le paguen esos centavitos que les prometió el Tribunal, ya que ellos sí, posiblemente, hasta ya se gastaron el sueldo que se les pagó a los trabajos, los magistrados, magistrados mierda, técnicos mierda, que se cagaron en todo el proceso electoral, pero a esta gente no se le paga ni mierda. Esa foto de esa pobre, de esa pobre gente, vos crees vos que vale la pena que esto, pero ¿sabes qué es lo bonito? Y repito, y yo no estoy defendiendo a nadie. ¿Qué putas tiene que ver Bukele con eso? No sean tan cerotes en estarle echando la culpa al otro también. Es que aquí por todo y por nada, culpa de Bukele. No, tampoco. Culpable completamente el Tribunal Supremo Electoral. ¡Punto! Te voy a poner una entrevista que le hacen a un señor que es de las personas de esas fotos que yo te he mostrado. Guachá. ¿Si me puede comentar la exigencia que viene a hacer hoy a las instalaciones del Tribunal? Pues fíjense que cuando yo voy al Banco Agrícola, o sea, averiguo primero y digo yo voy al Banco a ver si es cierto, porque según el teléfono, o sea, la página que puso el Tribunal, ahí dice que no aparezco en la lista de pago. Y yo ando todos mis documentos, pues, que me dieron el Tribunal y todo, todo eso. Entonces, digo yo, así como salvequearon al pueblo para que los apoyara uno, ¿por qué han cometido este error? Pues, yo lo único que les digo, que las próximas elecciones, que inventen otra cosa más bonita, y que no crean que el pueblo se va a dormir igual como este tiempo nos durmieron hoy. Porque para empezar, ese dinero no es pago justo, pues, desde las 5 de la mañana que lo hacen llegar a uno a las mesas receptoras de voto, hasta la 1, 2 de la mañana que uno se retira, ese no es pago, ese es una burla, una miseria. Así es que eso es todo. ¿Usted fue elegido por sorteo para integrarla? Pues fíjese que no. Yo lo hice voluntariamente, ¿verdad? Porque para empezar, uno de los requisitos para uno no participar en esto es que tenga 60 años, y yo tengo 64 cumplidos. Si yo lo hice por ver que el país salga adelante, pues, y mejoremos un poquito, pero veo que en vez de caminar para adelante, vamos para atrás. ¿Usted participó en las dos elecciones? Sí, señora, aquí ando mi documento. Aquí está mi credencial y están los dos papeles que me dieron, también, presidenciales, y concejales, y municipales, ¿verdad? Así es que... ¿Eso fue miembro suplente o propietario? Yo fui secretario y suplente, y al mismo tiempo, vocalía 1, en la misma mesa. Dos cargos en uno. ¿Y cuál sería el llamado que usted le haría al tribunal para que pueda incorporarlos a ustedes al listado de pago? Pues el llamado que les hago es que paguen, pues. Y así como se dieron el lujo de salvequear al pueblo, de que le iban a poner una multa por no ayudar, mejor a que la pongan ellos, pues, y que nos paguen. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Arevalo. Bueno, mis queridas ternuritas, ahí, pues, estábamos escuchando qué desgracia, men, qué tristeza, qué frustración, qué impotencia la de estas personas, loco, que tienen que andarse tras que estuvieron quemando el día de las elecciones, desvelados, mal comidos, etcétera. Puta. Pero uno prefiere... Mira, loco, uno está dispuesto a aguantar hambre. Ah, qué vale verga si ya está acostumbrado uno a aguantar sol. Puta, pero que te paguen, hombre. Pero a veces... Puta, ni aparecen en la lista algunos locos. No, hombre, no sean pura mierda. Señores del tribunal, yo no sé si el Ministerio de Trabajo tendría que intervenir en esto también, porque sería justo. Sería justo. Pero bueno, pajaritos, no más decirles, pues, que cuando usted necesite cámaras de video, recuerde que los amigos de TCI están a sus órdenes. Cámaras de videovigilancia para que tenga usted, para que estén a jugadas siempre, para que no le agarren patas las cosas, para que no le desaparezcan. Si usted quiere tener controlada la situación, porque usted vive en otro país, y aquí no tiene quien nada de TCI. Chulada de video para desestresarnos. ¡Feliz día! Pesitos ricos y tronadores en el chiqui-strix. A tomarme este pijo de pastillas. Son siete pastillas en la mañana, dos en la mediodía, cuatro en la noche. Amén. Ahí nos guachamos. Y los mil vergas de las endoscopías, colonoscopías y biopsias, vale verga. Ni modo. Salud.